Muy buenas a todos. El 6 de julio es el día del maestro y obviamente de la maestra, porque muchos maestros son damas. Tenemos que darle respeto a nuestros maestros. Son los que tocan a nuestros hijos, son los que nos van a llevar hacia el futuro. Y hay que tratarlos mejor, darles sueldos mejores, sobre todo en el sector público. Es gente muy sacrificada que todos los días tiene que preparar las clases el día siguiente, corregir los deberes, enseñarnos buenas costumbres. Aplaudamos a las maestras y los maestros en este día del maestro y apoyemos de que vivan mejor, puedan trabajar mejor, en vez de estar como están hoy los del sector público, que no tienen un aumento significativo desde hace muchos años atrás. Feliz día del maestro.